¡Qué clase de gobierno! ¡Qué clase de gobierno tenemos aquí! Miren señores, en ese momento vino toda la policía y nos atropelló. Acá me le pegaron a mi madre y me la rompieron. Me la rompieron, rompieron los vidrios de la casa por estar acá nomás en la ventana. Miren, el número está nueva en la pan. ¿De qué le iba a decir? 62. A mi hijo me le pegaron un balazo en la cabeza. 0-9-7-73. Me le pegaron un balazo. Aquí no, no, este es el interno, este es el interno. Que por ese, ellos tienen que saber cuál fue el policía. Entonces, por favor, necesito responsabilidad sobre toda la ley que hay acá. Sobre toda la ley. Que se den de cuenta como me le pegaron a mi madre y a mi hijo. El señor que está allá fue el que armó el alboroto. El que está en la patrulla del agua allá. Entonces, ahí queda apuntado y todo eso. Entonces... Entonces, ahí está el señor que está allá grabando todo eso. Para que se den de cuenta el atropello que nos hicieron acá. Se van uno por uno. Espere que no, ellos no se pueden ir. No se pueden ir. Ellos no se pueden ir hasta que no me solucionen. Más que todo allá. Me rompieron la casa. Miren, madrecita, como me tienen a mi viejita. Va, gráeme. Mira a mi hijo como me le pegaron. Venga, hijo. Mira, hijo. Le tape ahí. Miren, me le dañaron totalmente el ojo. Me le reventaron el ojo. A mi hijo me le reventaron el ojo. Me le reventaron el ojo. Espero que el señor que vino y me rompió la bicha que está allá en la patrulla. Dice que es el comandante, que es el capitán. Venga y me ponga la cara y me solucione esto. Venga y me soluciona esto, señor. Necesito que me ponga de acuerdo. La placa como es de esa camineta. GZZ099 es la patrulla donde anda el señor. GZZ099 es donde anda el capitán. Por favor. Necesito que el señor... No, no. Necesito que el señor me... 1257. ¿Cómo es el número de orden? 62, 62, 1257. 62, 1257 es el número de la patrulla donde anda supuestamente el capitán. Entonces, por favor, que todo esto vaya al medio de comunicación. Es una canción por favor y que me arreglen.